Conozca de viva voz los testimonios de aquellos habitantes que vivieron la erupción del Volcán Chichonal. Estreno 28 de marzo a las 9 de la noche. Retransmisión 3 de abril a la 1 de la tarde. Memoria de una erupción. Volcán Chichonal. Canal 10. Una mirada a tu corazón. ¡Gracias!